Este sábado 7 de junio se celebra el Día del Periodista y la revista Sudestada hizo una edición especial conmemorando al gran Rodolfo Walsh, un referente que tiene esta profesión. Yo creo que el ejemplo de Walsh en la generación de la agencia clandestina de noticias y en otros instrumentos de prensa durante los años de la dictadura nos permite a nosotros entender que el periodismo es posible hacerlo en algunas de las peores condiciones posibles. Estamos hablando de un intelectual perseguido, de un tipo que estaba clandestino viviendo en San Vicente, con su familia también víctima de la misma dictadura que lo estaba persiguiendo a él, es decir, con pocas herramientas en su mano, incluso con una postura crítica con respecto a la organización a la que él pertenecía. De todas maneras, era capaz de, con un grupito pequeño de periodistas, con un puñado de herramientas concretas, con dos máquinas de escribir, papel carbónico y la decisión de hacerlo, de hacer periodismo y de intentar plantar una bandera frente a un mapa del periodismo en ese momento que estaba vinculado a los que se iban del país por miedo y los que se quedaban y eran complacientes con el poder militar de entonces. Así que me parece que una de las herramientas que uno tiene que tener en cuenta cuando el periodismo hoy atraviesa otros debates que tienen que ver con cuestionamientos, con posturas críticas, es que es posible hacer el periodismo aún en las peores condiciones posibles y que no siempre hay que esperar que se den las mejores condiciones para ejercer este oficio. Y allí está esta edición de Subestrada que conmemora a uno de los grandes en serio que tiene esta profesión y que muchos deberían recurrir para aprender realmente periodismo. Y primero, ya sabes dirijos, sobrWEIR! ¡Vamos! Y 2022, vamos a encontrar leben en Corpora 2,